¿Qué es lo que se llama TeleCity Express? Cuando hablamos con los temas de limpieza y sanidad utilizamos productos químicos biodegradables de alto espectro que son bactericidas y virucidas que nos permiten dar la seguridad de que estamos limpiando y sanitizando las habitaciones correctamente. Todos estos protocolos que hemos llevado a lo largo de la contingencia y que fueron los que nos permitieron seguir manteniendonos abiertos para los huéspedes nos llevaron a poder contar con dos certificaciones. Esta parte es la primera es la certificación de Safe Hotels porque se llama COVID Clean y está basado en las directrices de centros para el control de enfermedades y de la Organización Mundial de la Salud. La segunda es la certificación de Safe Travels y esta es para darle un viaje seguro y disfrutar a los viajes de manera segura. Esta está certificada por el World Travel and Tourist Council. Y la verdad es que creemos que esto nos da mucha seguridad. Somos la primera cadena en obtener estas certificaciones a nivel mundial y con eso queremos apalancar el que pueda los huéspedes saber que si llegan con nosotros pueden llegar a propiedades seguras y que pueden sentirse seguros dentro de nuestras instalaciones. Gracias por ver el video.